Durante tres días, los nuevos alumnos del Centro Universitario de Los Altos participan en el curso de inducción, con varias actividades que van desde pruebas de conocimiento hasta recorridos guiados por el campus universitario. Básicamente el curso de inducción son tres días, como tú ya lo mencionabas, el día de hoy es el primero, terminamos el viernes y abarcamos diferentes actividades. Básicamente el curso de inducción es un conjunto de actividades diseñadas para que los alumnos de primer ingreso a nuestro centro universitario se vayan familiarizando precisamente con el Cualtos, que se familiaricen con sus compañeros, que se inscriban, que tengan algunos diagnósticos, que llenen algunos formatos, hábitos de estudio, ese tipo de situaciones. Los padres de familia de los nuevos estudiantes del Cualtos también visitarán las instalaciones como parte del curso de inducción de sus hijos. Tenemos una reunión con padres de familia, es el próximo viernes a las 10.30, también en el marco del curso de inducción para alumnos de primer ingreso. La idea es que los padres estén familiarizados también con esta nueva etapa por la que van a transitar sus hijos. Es importante que el Cualtos esté vinculado con padres de familia para tener como esta óptima comunicación. Los alumnos fueron recibidos por la rectora del centro universitario, Leticia Leal Moya. Será la próxima semana cuando el estudiantado regrese a iniciar el ciclo escolar. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.